En esta ocasión os traigo una utilidad que he encontrado en internet que es, digamos, un tanto inquietante. La página se llama Nukemap. Esta es la dirección, nuclearsecreti.com barra nukemap. Dispone también de un formato en 3D. Pero bueno, ¿a qué se dedica esta aplicación o para qué nos sirve? Bueno, en realidad la utilidad a nosotros no creo que nos solucione ningún problema. Simplemente satisfacer la curiosidad del usuario. A mí, a primera impresión, me pareció como un simulador militar típico de los que aparecían en las películas de los años 80, de la Guerra Fría. Y nos sirve para comprobar cuáles son los efectos según el tipo de detonación nuclear, ubicación, cantidad de kilotones... En fin, una serie de parámetros que podemos definir y vais a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, el mapa es, pues, como sabéis, tipo o proviene del Google Maps. Podemos dejarlo en relieve o podemos ponerlo con vista satélite para que las imágenes sean más realistas. Esto ya depende de vosotros. Aquí podemos, con este desplegable, elegir una de las ciudades que nos han puesto por defecto. Digamos que es la lista predefinida, donde podemos encontrar también ubicaciones en las que ocurrieron determinadas detonaciones nucleares, como Hiroshima, Nagasaki... Digamos que son localizaciones históricas. Y si no queremos utilizar ninguna de estas, tenemos la posibilidad de decidir, por ejemplo, poner una ciudad. Vamos a poner Madrid. Le damos a Go. Y ya estamos visualizando Madrid. Podemos alejarnos y acercarnos con la ruleta o utilizando los típicos botones del Google Maps. Bien, a mí me resulta un tanto inquietante, pero como hace unos días hubo unas pruebas nucleares, todos sabréis de qué país, he decidido mostraros esta página para que, por ejemplo, comprobemos los efectos de esos 10 kilotones en diferentes ubicaciones del planeta. Por ejemplo, vamos a poner Madrid, vamos a poner la cantidad de kilotones o podemos también, con este desplegable, elegir determinados o determinadas potencias en base a diferentes tipos de bomba o de explosión en determinado momento de la historia. Voy a dejar 10 kilotones. Aquí tenemos una serie de opciones básicas para decidir la altura, si ha sido explotada en la superficie de la Tierra, si ha tenido otros efectos, bueno, en fin. También tenemos una serie de opciones avanzadas, pero bueno, yo me voy a centrar en lo básico, porque no me parece una utilidad o una herramienta que nos vaya a dar o nos vaya a solucionar ningún problema, sino más bien para satisfacer la curiosidad de alguna. Incluso, en algún caso, me puede parecer un poco macabra, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser una curiosidad de Internet y como tal, os la voy a enseñar. Entonces, hemos decidido el punto de impacto, como veis aquí, no lo tenemos señalado, y ahora vamos a simplemente detonar. Como veis, nos da una referencia de los radios de acción de esa detonación. Y qué ocurre en cada una de esas ubicaciones, en la zona 0, por llamarla así, en diferentes radios, como veis, con las distintas distancias y sobre todo con los distintos efectos. Bien, esto no varía si lo ponemos tipo mapa. Si ahora queréis ver una de las típicas, por ejemplo, bueno, de las típicas, perdón. De las históricas, vamos a irnos a Hiroshima. Como veis, la detonación que hemos elegido nosotros en Hiroshima. Vamos a colocar aquí Madrid. Y con respecto a los campos, podríamos también elegir la bomba de Hiroshima. Y por lo tanto, podríamos ver en el mapa cuál fue el radio de acción y sus diferentes consecuencias desde el punto de vista radiológico, nuclear. En fin, no deja de ser una herramienta, o perdón, una página un tanto curiosa e inquietante. Y pienso que a alguno les podrá servir para satisfacer su curiosidad con respecto a este tema, que debería estar francamente erradicado de nuestro planeta. También dispone de una versión 3D, como podéis ver aquí arriba a la derecha. Pero, para utilizarla, vais a necesitar instalar el Google Earth, el plugin, en este caso, para el navegador. Bueno, pues pulsamos aquí. Tenemos aquí el complemento. ¿Veis? Complemento de Google Earth. Si vuestro navegador no es compatible, tenemos que intentarlo con cualquiera de los que aparece aquí. Vamos a abrir el Firefox. Vamos a abrir la misma página. Voy a cerrar ya el navegador porque no me hace falta. Bien. Como veis, es exactamente lo mismo. Pero en este caso estoy utilizando el Mozilla Firefox para poder añadir el plugin de Google Earth. Voy a abrir aquí. NucMap 3D. Esperamos a que se cargue. Nos da el mismo mensaje de antes. Vamos a coger... Descargar complemento. Le damos a guardar. Y una vez que se ha descargado, lo vamos a ejecutar. Le damos al botón ejecutar. Recordad que también podéis ir a la carpeta de descargar porque se nos habrá quedado allí. Pero yo prefiero utilizar los botones del navegador. Le damos los permisos para que haga modificaciones en el equipo. Y se ejecute, por supuesto. Está conectando, descargando. Básicamente va a instalar el complemento en nuestro navegador. Y a partir de ese momento, esto solo hay que hacerlo una vez, si no lo tenéis ya. Yo lo he tenido que desinstalar para poder enseñaros cómo se hace. Porque yo ya lo tenía desde hace tiempo. Y una vez haya terminado la instalación, a partir de ese momento ya no nos hará falta, siempre que requiera del complemento, ya lo tenemos instalado y por lo tanto, iremos directamente a la página sin ese mensaje que nos ha aparecido hace un momento. Como veis, el complemento Google Earth está instalado. Vuelve a cargar la página para verlo en acción. No se ha terminado de instalar. Pero yo voy a pegar aquí la dirección básica que tenemos. Para que veáis, ya tenemos instalación completa. Le voy a dar a cerrar. Cerraríamos, abriríamos, nos vendríamos otra vez. A Newt Map 3D. Y ahora le voy a dar a que me active el Google Earth. Permitir recordar para que... Bueno, esto ya es decisión vuestra. Yo voy a decirle que permito la utilización de ese complemento y que lo recuerde ya para siempre. Con lo que ya no me lo volvería a decir. En algunos casos, a lo mejor no os interesa decirle que solo se lo permito ahora y la próxima vez, pues lógicamente me lo vuelve a pedir. Vale, le voy a dar a que permitir recordar. Ahora voy a volver a entrar en la página. La vuelvo a recargar. Dejamos que se cargue el flash o el módulo de representación. Como veis aquí a la derecha es prácticamente muy similar al que hemos visto en 2D. Y aquí tenemos prácticamente las mismas opciones. Vamos a coger un histórico, ya que cualquier otra opción me parece un tanto fuera de tono. Voy a coger Hiroshima de nuevo. Ya se está cargando, lo veis. Ya lo vemos en 3D. Es una vista más parecida pues al Google Street. Es el Google Maps, básicamente. Hiroshima en Japón en 1945. Vamos a coger Little Boy, que fue la bomba de 15 pilotones que se detonó. En Hiroshima. Tice Target. Dejamos un poquito más. Y le vamos a dar a detonar. Y si detonamos, vemos el resultante aquí. Podemos movernos a través de la vista. Como veis, ahí está la detonación. Nos podemos ubicar. Vamos a alejarnos, acercarnos. Básicamente, vemos cuál sería la envergadura. Vamos a desplazarnos con el mapa para verlo un poco mejor. La altitud que tiene. En fin. Un simulador. Un tanto extraño. Que, como mucho, servirá a nivel militar. Y, pues, para hacer algún tipo de trabajo, de clase o simplemente por satisfacer vuestra curiosidad. Bueno, os remito, como siempre, a que os paséis por el canal, a que hagáis vuestras preguntas mediante comentarios, vuestras dudas, preguntas, questions, como solemos decir. Y, que no dejéis de suscribiros y compartir nuestros vídeos del canal de YouTube Infoductiva. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Aquí tienes las dos direcciones. Realiza comentarios a través de nuestros vídeos en YouTube y pregúntame o pídeme que haga determinados contenidos que te vengan bien. Gracias por tu participación. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!